¿Cómo valoramos la presencia económica? ¿Cómo valoramos la presencia de una marca en una publicación, en un corte de televisión o de radio o en redes sociales? Entonces ya el propio mercado está marcando determinados parámetros para que se pueda medir de alguna manera y evaluar de una manera homogénea y objetiva este tipo de… sino datos objetivos de cuál es la presencia, si lo que está haciendo la marca responde realmente a sus objetivos de comunicación o no y que, insisto, se pueda objetivar. Sean datos que sean medibles, que sean comparables y que eso permita a las estrategias de comunicación y de marketing tomar decisiones.